Teresa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No te preocupes en absoluto, aquí seguimos trabajando. Oye, Teresa, de estos cuatro nuevos miembros del Constitucional, tenemos a dos que se confiesan como republicanos y republicanas y republicanes, feministas y feministas y tal, lo cual yo siempre digo que de derecho lo justo, pero sería motivo más que suficiente para recusarles si un día nos tocaran como jueces naturales en cualquier proceso. Esto es lo que tenemos en el Tribunal Constitucional. González Trevijano, por cierto, creo que les ha dicho, no sé si justo antes o justo después del acto, tú me corregirás, que no olviden que no se representan más que a sí mismos. Se lo ha dicho en el mismo acto, en el mismo discurso de González Trevijano, que ha hecho un discurso magnífico, porque además de decirlo de una manera muy elegante, no se ha dejado nada en el tintero, donde ha chacado también que los magistrados del Tribunal Constitucional deben ser imparciales a la hora de dictar sentencias, independientemente de la ideología que pueda tener cada uno o de quién haya propuesto a este magistrado. Yo creo que ha hecho un discurso muy extenso, muy apropiado para el momento, y de hecho, cuando ha terminado el acto, varios magistrados le han dado la enhorabuena a González Trevijano por su discurso. Hay algo que no ha trascendido en la prensa y que nos hemos dado cuenta los que hemos estado allí presentes en el acto, y es que el bloque de izquierda, entre ellos Cándido Conde Pompidio y Ramón Sáez, no han aplaudido al presidente cuando ha terminado su intervención, algo que ha llamado mucho la atención entre los allí presentes. Y, de hecho, me dicen que Yolanda Díaz fue a aplaudir y cuando vio que el resto del bloque de izquierda tampoco lo hacía, decidió dejar de aplaudir al presidente del Constitucional. ¡Qué lástima! También estaba por allí Enchenique, que hay que recordar que hace unos días se ha hecho cuenta de Twitter para criticar al Tribunal Constitucional y, en cambio, hoy estaba por allí, pues ha asistido al acto de la toma de posesión. ¿Me decía si se pueden recusar o no a estos magistrados? Pues, efectivamente, como bien dices, se han declarado feministas, se han declarado afín a la República. Incluso muchos de ellos llegan a decir que, bueno, que la autodeterminación es algo que hay que estudiar y que no nos podemos dedicar a establecer ya un veredicto antes de analizarlo. Yo creo que no hay que analizar absolutamente nada porque las leyes son claras y son cristalinas. Por lo tanto, no se puede recorrer mucho más las leyes. Te pongo en listón alto, Teresa. ¿Esta composición actual del Tribunal Constitucional es la que va a intentar superar nuestra actual Carta Magna? Porque, como tú bien dices, había una que le decía el otro día a un compañero en uno de los programas más escuchados de radio por las mañanas que, bueno, que ellos estaban a lo que les pidieran y que, claro, que había que interpretar la Constitución en sentido amplio. Y superar la ley también. Claro, claro. Esto de la unidad de España, esto es un concepto franquista que no nos enteramos, que yo digo siempre lo mismo. Hombre, la Constitución que consagra que la integridad territorial del Estado es absolutamente inviolable. Que están prohibidos los referéndums secesionistas y todo un montón de cosas que, claro, el figura que estaba aterrado porque esto se dilatará en el tiempo per sécula seculorum, pues necesitaba, por eso, esta reforma para que ahora le empiecen a dar carta blanca a todos los delirios y las exigencias de sus socios porque, si no, se va a alargar antes de lo que tiene previsto. Sí, así es. De hecho, esa persona que yo juro esas palabras es ni más ni menos que la magistrada María Elisa Balaguer que es la que se enfrenta a Cándido Conde Pumpido a la presidencia que se resolverá el próximo miércoles en un pleno que se celebrará entre las doce y media del mediodía y es cierto que María Elisa Balaguer, que está apoyada por el bloque de derecha y no Cándido Conde Pumpido, que está apoyado por el bloque más izquierda y, de hecho, el candidato del presidente Pedro Sánchez, aunque haya dicho estas palabras, lo que dicen sus compañeros es que, a pesar de ello, ella suele ser una persona que por lo menos se sienta y puede llegar a recapacitar o incluso puede llegar a cambiar parte de un escrito, cosa que Cándido Conde Pumpido no, no lo hace. Es más, hoy hablando con varias fuentes judiciales sobre si Cándido Conde Pumpido si llega a la presidencia, si va a llevar a cabo todo lo que le dice el Gobierno, me decían, bueno, es que Cándido no asume las directrices del Gobierno, el Gobierno asume las directrices de Cándido Conde Pumpido porque él cree en esa ideología y cree o quiere establecer esa estrategia, por lo tanto, a mí eso me resulta incluso más peligroso, que él sea el que maneje el Gobierno en esta coyuntura a la que nos vamos a enfrentar. Así es, Teresa Gómez... Ah, bueno, perdóname, quiero preguntarte una cosa más. Discúlpame, tenéis... Ponedme el pantallazo, yo sabía que me dejaba algo contigo en el tintero porque charlaba esta mañana en otro medio con Borja Jiménez de Francisco, en Periodista Digital, pero firmáis los dos la información y además os felicito por esa exclusiva que publicabais este fin de semana. Habéis tenido acceso al informe pericial, al informe médico de Grillán, que confirma que sí, efectivamente tiene cárcel de próstata, pero que no tiene metástasis y que se le puede... Primero, puede ingresar en prisión. Segundo, se le puede tratar en la cárcel o puede salir de la cárcel para que se le dé el tratamiento adecuado. Ya no hay excusa, por tanto, para dilatar más en el tiempo la entrada en prisión de José Antonio Grillán, Teresa. Sí, nosotros tuvimos acceso a su informe médico, no al informe pericial que encargó el juez, sino al informe médico. Y de acuerdo a ese informe médico, consultamos con varios forenses del Ministerio de Justicia que constantemente se encargan de determinar en qué situación se encuentra cada preso y a nosotros lo que nos dijeron hasta cuatro forenses distintos es que, pues, como bien has dicho, no tiene metástasis, ni siquiera tiene que ser intervenido, no tiene que someterse a ninguna operación, sino que se le va a dar una terapia de radioterapia, un tratamiento de radioterapia, y que se hará en 23 sesiones, en torno a unas tres semanas. Nos dicen estos forenses que hemos consultado que hay muchísimos presos que se encuentran en esta misma situación y lo que hacen es que todos los días van a darse, en el momento en el que dura ese ciclo, la radioterapia, o se le hospitaliza en un centro durante esas tres semanas, pero ninguno tiene un beneficio penitenciario. Por lo tanto, estos forenses nos dicen que él debería ingresar en prisión. Hoy se ha conocido el informe del forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, al que el juez le encargó este análisis. Y, bueno, viene así como a recomendar que si no está en prisión, su estancia o su enfermedad la podrá llevar mejor. La no convivencia en prisión, dice textualmente. Si no conviven en prisión, pues mucho mejor. Ya, claro, no conviven en prisión, todo el mundo está mucho mejor. Pero si tiene que ir a prisión es porque tiene una condena en firme y porque hay otros presos que en esa misma situación y con enfermedades mucho más graves actualmente se encuentran en prisión. Por lo tanto, él no debería beneficiarse de una medida que no le corresponde, que no perjudica a su enfermedad, su estancia en prisión, por el simple hecho de haber sido un político socialista. Teresa Gómez, muchísimas gracias por aclararnos todos estos conceptos de una información, la de tribunales, que a veces a los periodistas y a parte de la profesión nos parece un poco abstrusa y excesivamente técnica, pues fíjate al paisanaje. Pero con Teresa Gómez todo es mucho más fácil. Gracias, buenas noches y te envío un abrazo. Cuídate. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias.